Lamentablemente me da muchísima tristeza que los ciudadanos reciban estas noticias el día de hoy. Un cabildo que no pudo proporcionarles un servicio de recolección de basura y disposición final, con propuestas dirigidas a compañías, lamentablemente. Un cabildo que, teniendo el dinero suficiente, no pudo ofrecerle a la ciudadanía camiones nuevos con una propuesta de camiones usados sin ninguna explicación. Un cabildo que le ha regateado a los ciudadanos la posibilidad de mejorar la sanidad, que es salud, es bienestar, es progreso, es futuro. Es lamentable, por no decir vergonzoso, el que hagamos las propuestas innecesarias de designar de forma directa una compañía cuando había un dictamen que proponía que se hiciera una licitación y que compitiera y ganara el que fuera. Aquí tenemos muy claro, en un dictamen se propuso una asignación directa a una compañía que se llama RECO. Y en el otro dictamen se propuso una licitación. El cabildo no aceptó que tuviéramos una licitación. Y por ese motivo, la ciudadanía no tendrá un servicio de recolección de basura, ni tampoco camiones nuevos que se merecen, ni una disposición final. Para todos aquellos que luchan por tener una disposición final, en la cual estamos muchos de acuerdo, nunca podremos estar de acuerdo en hacer una asignación directa, porque es ilegal y nos convierte en delincuentes. Es lamentable, verdaderamente, que en el tema de los arrendamientos, mezclen cosas políticas sin importancia. A mí la verdad no me interesa eso. Pero sí es muy triste, muy lamentable, el que no se haya logrado el bienestar de la ciudad. En que haya sido por propuestas verdaderamente incongruentes, innecias.